hola a todos como están bienvenidos a un nuevo tutorial de innovanía en el tutorial de hoy les voy a mostrar cómo pueden hacer un cambio de su sprite o personaje en scratch van a ver que fácilmente pueden ustedes mismos crearlos o descargarlos de internet o también una opción bastante válida es utilizar los disfraces que se pueden llamar también sprites que tiene también scratch la verdad que tiene un montón de diseños en los que ustedes también pueden usar para el desarrollo de sus juegos o narrativas digitales yo les voy a enseñar hoy cómo poder subir un sprite que ustedes mismos crearon y subirlos a la plataforma muy bien esta es la página principal de scratch donde prácticamente siempre utilizamos la parte del código vamos a ir al apartado de disfraces voy a borrar estos muy bien perfecto la manera más rápida de agregar un disfraz es eligiendo un disfraz obviamente tenemos la opción de pintar si queremos dibujar alguna parte o quizás dibujar directamente nuestro sprite en scratch pero recomiendo utilizar otro tipo de herramientas como les mostraba en otros vídeos los anteriores vamos a cargar un disfraz que yo ya tengo previamente creado obviamente tiene que ser en png la extensión acá dice jpg pero los archivos son en png o sea que el fondo como ven es transparente y eso nos va a permitir tener el fondo como en transparente y eso nos va a tener un personaje mucho más limpio y sin nada que nos moleste como ven ya cargue mi sprite siempre previamente traten de enumerarlo para que no tengan ningún problema en cuanto al orden del sprite como por ejemplo pasa en este caso mi personaje comienza a correr como ven la idea es que pase del 1 al 2 al 3 al 4 al 5 al 6 al 7 y luego vuelva nuevamente a la parte de la parte del comienzo como ven es bastante sencillo y directamente se nos carga en lo que es la plataforma si quizás nuestro sprite es muy grande o quizás muy chico para digamos nuestro juego lo podemos directamente cambiar de tamaño desde el apartado de tamaño que tenemos acá como ven ahí lo podemos agrandar y ahí lo achicamos directamente ahí estamos perfecto esa es la manera más fácil y rápida de poder agregar un nuevo sprite o disfraz a scratch pero que les haya gustado y nos vemos en clase no